¿Cuándo se oscurecerá en México por el eclipse solar? Ya estamos a menos meses de que llegue la fecha en la que podremos apreciar uno de los fenómenos astronómicos más importantes de los últimos tiempos. Pero, ¿cuándo podrá ser visible? Te contamos lo que sabemos. Este eclipse solar podrá verse solo en una parte de México y en una gran parte del norte de América. Esto debes saber del increíble eclipse solar en México. De acuerdo con lo informado por Voces Especializadas en Fenómenos Astronómicos, el eclipse solar podrá verse en Mazatlán, Durango, Torreón y Monclova en 2024. También podrá verse en Nayarit y Chihuahua. Cabe señalar que el último eclipse solar que se registró en México fue un 11 de junio de 1991, por lo que es importante que no nos perdamos de este increíble momento en 2024. Además de algunos lugares de México, podrá verse en Canadá y Estados Unidos. Según la NASA, dicha eclipse durará aproximadamente 4 minutos. Por otro lado, la Universidad Nacional Autónoma de México explicó que la luna cubrirá el sol aproximadamente a las 10.51 horas. El punto máximo o clímax se dará aproximadamente a las 12.07. Este eclipse podrá finalizar a las 12.11 horas de Mazatlán. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.